Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una sienta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que aunque se larga la mía, comenzó a acabar Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos batiendo cadera, hasta que salga el sol Más de cerveza arriba, hasta que salga el sol Y este es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego 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 sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego fuego hasta que sube Oh, 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 y ee, 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 o, o Que ambience la gracia, comenzó al cadáver Oh, oh, y ee, 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 o, o Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba, hasta que salga el sol Bailamos viendo cadera, hasta que salga el sol A tus cervezas arriba, hasta que salga el sol También es por siete días, hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el canabón Oh, oh, y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Que empiece la garabía, como hizo el canabón Oh, 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 y eh, 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 oh, oh Aquí todo es diversión, hasta que salga el sol ¡Vamos! 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 ¡Vamos!